Hola a todos, soy Diana Tirado, gerente de consultoría para la vertical de retail y comercio en Sonda, compañía experta en transformación digital. Hoy quiero hablarles acerca de una tendencia para el sector de retail y comercio y es el autoservicio. Se trata de un modelo con un portafolio de soluciones que permiten disminuir fricciones del cliente en la consulta, solicitud, pago y recepción de productos y también generar eficiencias operativas. Muchos hemos interactuado con estas soluciones, por ejemplo, uno, el subcheckout, cuando realizas pagos autoatendidos en tienda y eso lo vemos en Palabella, o también los que estos datos servicios para consultar información detallada de productos específicos o también realizar compras, como lo vemos en el modelo de autoservicio de McDonald's. Lo tercero son las aplicaciones transaccionales donde puedes realizar todo tu viaje de compra autogestionado a través de tu celular y finalmente los Smart Lockers, donde puedes recoger tus productos o también efectuar procesos de cambios y evoluciones a través de los mismos. La pregunta que muchos comercios se hacen es ¿qué se debe hacer para implementar exitosamente un modelo de autoservicio? Lo principal es entender el nivel de madurez en el que está actualmente el comercio, realizar un análisis de competidores y referentes en el mercado y con base en eso detallar una solución customizada a las necesidades del comercio. Esta tendencia ya está apoyada por muchas estadísticas, por muchos casos de éxito de la vida real, por ejemplo, McDonald's, que ha logrado implementar, incrementar sus ventas totales en más de un 6% a través de todo su modelo de autoservicio ya implementado y ya todos lo podemos ir a visitar. Adicional a eso, no solamente es el incremento de ingresos, sino también es la optimización de costos a través de eficiencias operativas y consultoras como McKinsey señalan que el autopago habilitado a través de tecnologías puede mejorar la productividad de una tienda entre un 6 y un 12%. Hay otras estadísticas respecto a las preferencias del cliente frente al autoservicio. Por ejemplo, el 91% de los millennials prefieren el autopago o, por ejemplo, alrededor del 70% de las personas después de utilizar el autopago durante la pandemia dicen que lo volverían a utilizar sin ningún problema. Y finalmente, el 67% de los clientes prefieren el autoservicio antes de hablar con un asesor o con una persona donde requieras más tiempo y más esfuerzo para lograr ese autoservicio. Lo cierto es que el mercado latinoamericano está exigiendo rapidez y conveniencia y ya lo vemos hecho realidad en muchas empresas referentes. ¿Por qué no empezarlo a implementar en nuestras organizaciones? ¿Por qué no empezarlo a implementar a corto plazo si el cliente realmente lo está demandando? En últimas, es importante reiterar que el ecosistema de autoservicio requiere de un conjunto integral de soluciones que puedan operar de forma omnicanal, claramente alineadas a las necesidades como tal del negocio y del cliente final. Antes de despedirme, recuerden que en Sonda estamos dispuestos a apoyarlos en definir e implementar todo el modelo y las tecnologías requeridas para un autoservicio exitoso. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.